¡Me estoy cargando! ¡Granada enemiga! ¡Granada enemiga! ¡Granada enemiga! ¡Se están descubriendo! ¡Abran fuego! ¡Diana! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Vamos a ver! ¡Frips en movimiento! ¡Contra la unión! ¡Blanco a las doce! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Están moviendo! ¡Ahora! ¡Abran fuego! ¡Alemanes al frente! ¡No se apelotonen! ¡Más depisa! ¡En las estanas! ¡No se apelotonen! ¡Más detenemos! ¡No! ¡Granada enemiga! ¡Aran! ¡Pero los agujeros! ¡No se apeló! ¡Pero los agujeros! ¡No os dejamos! ¡Esta persona! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Granada lanzada! ¡Granada al canto! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡No pasen a mi gas! ¡Estoy sin comisión! ¡Voy a recargar! 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 ¡Estoy sin comisión! ¡Voy a recargar! ¡Están descubriendo! ¡Abran fuego! ¡Se están moviendo! ¡Ahora! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Voy a recargar! ¡Vamos! 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 ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí tienes! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Estamos muertos! ¡Cállate! ¡No va, no va! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está muerto! ¡Ahí está el cañón antiaéreo! ¡Cerca! ¡Gracias, Stuka! ¡Desgotan nuestros tanques! ¡Los tanques necesitan apoyo! ¡Coged ese cañón antiaéreo tras la línea de árboles! ¡Blinch! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahí está el cañón. Liquidemos a los Kartoffel y ayudemos a nuestros tankers. ¡Aaah! ¡Esos bombarderos destrozan nuestros blindados! ¡Hay que eliminarlos! ¡Aquí vienen! ¡Dos en punto! ¡No lo harían mucho más! ¡Dale a esos estucas! ¡El tipo de la radio parece cabreado! ¡Los Kartoffel no saben qué está pasando! ¡Más enemigos! ¡Dos en punto! ¡Uno! ¡No sepan menos! ¡Sparando nuestros tanques! ¡Aquí están! ¡Estucas atacando nuestra posición! ¡Fue un disparo, Daniels! ¡A las diez! ¡Arriba! ¡Cuatro en punto! ¡Echo en todo! ¡Uno!